La liga peruana es única, nos ha regalado bloopers, momentos inigualables, frases para la posteridad, cracks y paquetes. Pero a pesar de que nuestra liga es tan alicaída, sigue siendo una liga profesional, y a muchos equipos de Cuba Perú parece que esto se les olvida. Yo soy el 9 Podcast, que hoy te contaré los 10 equipos que fueron tan malos, que no duraron ni un año en la liga más dura del mundo. Iniciamos este recuento con el International Marine Incorporated Football Club, o el Limi de Talara. El equipo con nombre de trabalenguas en el año de 1998 logró ascender a la primera división tras derrotar 2-0 al Deportivo Bolognesi. Este humilde equipo asistiría con ilusión a la primera división, pero ese sueño hecho realidad se convirtió en toda una pesadilla. Los petroleros iniciaron con buen pie, habían conseguido que Petro Perú sea su patrocinador. Sin embargo, la campaña terminó con un descenso anunciado a raíz del bajo nivel del equipo. Solo para que te hagas una idea, el club fue goleado 14 veces, y terminó la temporada con más de 100 goles en contra. Sumado al precario trabajo de sus dirigentes, reflejado no solo en sueldos impagados, sino en el poco criterio para mantener técnicos. En total tuvo 7 entrenadores en un mismo año, sin embargo, uno de ellos dejó güey en el fútbol peruano. Durante la fecha 12-18 de clausura, tuvo el primer y único técnico boliviano en la primera división del Perú, y su mayor logro fue recibir 7 goles de Alianza Atlético. Hoy en día, el club ya no existe, pero al menos se dieron el lujo de jugar en primera. Continuamos con Deportivo Yacuabamba. Los mineros llegaron a la Liga 1 mediante la Copa Perú, certamen que es considerado como uno de los más complicados del continente, debido a la rudeza y precariedad con la que se suele jugar. A pesar de contar con figuras como Alex Valera, el equipo no logró hacer un buen papel en la poderosísima Liga 1, iniciando su debut con un gol, pero en propia puerta, cuyo autor sería Adrián Cela. Y es que este inicio sería la descripción perfecta para la temporada de este equipo, pues a lo largo de la temporada todo estuvo cuesta arriba para los mineros, que fueron sumando goleadas como el 6-0 frente a Melgar, pero también goleando a Deportivo Municipal. Tras una triste temporada, el club se despidió de la máxima categoría para nunca más regresar. En el tercer puesto nos encontramos con Total Chalaco. Tras arrasar en la Copa Perú, el Total Chalaco llegaba a la primera división con refuerzos como Joel Sánchez y Víctor Reyes. Iniciando la temporada 2007, no les fue ni mal ni bien, sino todo lo contrario. Tras no poder hacer ningún partido decente, quedaron últimos en la tabla con tan solo 20 puntitos, lo cual los condenaría al descenso. Pero eso no es todo, pues al año siguiente los vieran volver más fuertes. Logró el ascenso y logró permanecer en la máxima categoría por tres temporadas. Sin embargo, debido a las grandes deudas que acumuló el club al término del torneo promocional, tuvo la necesidad de vender el 51% de sus acciones, las mismas que fueron entregadas al vicepresidente del Atlético Chalaco, encabezado por Omar Marcos Arteada, quienes decidieron hacerse cargo de la institución. Luego, en el campeonato descentralizado 2010, tras una mala campaña terminó 16-1 en la tabla, y descendió anticipadamente al perder Matute 2-1 ante Alianza. Debido a esto, al año siguiente debió participar en la segunda división, pero debido al abandono del club y las constantes deudas que tenía, el club optó por no participar en el torneo de ascenso y desaparecer. Defensor Lavocana El equipo sechurano empezó el año renovando la confianza en el entrenador Javier Atoche, y contrató a algunos jugadores como Roberto Jiménez, Yantra Godara, Enzo Borges, entre otros. Su debut en la primera se produjo en la ciudad de Chiclayo, frente al Juan Aurich, y pese a mostrar un juego regular, cayó derrotado con marcador de 2-1. Tras cuatro jornadas sin obtener victorias, la dirigencia del club despidió al técnico Atoche, y decidió contratar en su lugar a Miguel Miranda, quien llegó con dos refuerzos, Manuel Heredia y Lampos Contoyanis. El debut de Miranda con el buzo sechurano fue frente al FC Melgar, en la ciudad de Arequipa, donde sacó un empate por 2-2. Las dudas siguieron, pero estas se esfumaron cuando el 4 de marzo, Defensor Lavocana obtuvo su primera victoria en la máxima categoría. Tras golear en Sechura a Deportivo Municipal por 4-1, pero como el típico equipo peruano, fue castigado con la pérdida de 14 puntos por deudas, y acabó el torneo en el penúltimo lugar, tras caer en la última fecha por 3-1 con los Caimanes, por lo que perdió la categoría. Actualmente sigue jugando en la Copa Perú, pero sin dar señales de volver a primera. José Galvez Los galvistas venían de hacer una buena campaña en la Copa Perú, sin embargo, de cara a su primera temporada en primera, estos decidieron reforzarse, y por la victoria había un joven poeta que no tenía muchos minutos de juego, y quería practicar sus versos. Es así que el José Galvez se puso manos a la obra, y fichó al maestro César Cueto. Con la 10 en la espalda, Cueto desplegó su magia, sin embargo, no fue suficiente, pues el José Galvez quedó en el penúltimo lugar tras 34 jornadas disputadas. En el campeonato de aquel año, solo obtuvieron 7 victorias, además de 11 empates y 16 derrotas. Luego vendría la debacle definitiva para el club, pues Municipal robó a su estrella, y con la estatización de la pesca, el club pierde el apoyo económico, y desciende para nunca más volver. Sport Loreto El decano arrancaría la era profesional ante la Unión Comercio por la fecha 1 del torneo del Inca 2015, recibiendo una goleada de 4-2. Su primer triunfo en la división de oro fue ante Ayacucho, con el marcador de 4-1. Aunque pudo hacer una campaña discreta, su debacle definitiva llegaría cuando Diego Armando Mayor abandonaría el equipo. Sin su delantero estrella, el club fue en caída libre en la tabla de posiciones, hasta descender en la última fecha del campeonato descentralizado, tras perder con la Unión Comercio por 5-0. Después de ello, retomaría la segunda división donde permanecería hasta el 2019, año donde descendería a Copa Perú, donde no volvería a participar hasta el presente año, por lo cual podemos catalogarlo como un club desaparecido. Los Caimanes En el 2014, el cuadro Lacoste contó con refuerzos como Roberto Jiménez, Maximiliano Lombardi, entre otros. Con esto, en el torneo del Inca 2014, integró el Grupo B, donde hizo una campaña relativamente regular, finalizando en la quinta posición de 8 integrantes del grupo. En el torneo apertura, hizo una pésima campaña, y se ubicó en el último lugar con 12 puntos. Cabe recalcar que de sus 15 partidos jugados, ganó tan solo 3. El resto, no los pudieron ganar. Esto hizo que el club tomara decisiones drásticas, como despedir a Teddy Cardana como entrenador, y contratar en su lugar al uruguayo Claudio Techera para el clausura. También contrató a algunos jugadores, entre ellos a Alexander Sánchez. En el torneo clausura, ya con Techera como entrenador, y con sus refuerzos aptos para jugar lo que restaba del torneo, el equipo del Porto Etén, demostró una clara mejoría en sus aspectos de juego, y esto le permitió ubicarse en la novena posición del torneo, con 20 puntos. Lastimosamente, a la hora de juntar los acumulados, los caimanes sumaron 32 puntos, ubicándose en el decimoquinto lugar. Pero para suerte de los caimanes, Spol Huancayo también había sumado 32 puntos en su acumulado, lo que lo forzaba a un partido extra para el descenso. Dicho encuentro fue muy parejo, e incluso Ricardo Ronceros falló un penal a favor de los caimanes. Cuando el partido parecía acabado y que se iban a forzar los penales, en el minuto 119, Giancarlo Chirinos marcó para el Spol Huancayo. Y así finalizó el partido, lo que mandó al equipo reptil a jugar la segunda división del Perú para el 2015. Al año siguiente, el club se reforzó con jugadores como Kuto Badalupe, con el cual lograron ocupar el segundo lugar. Sin embargo, al año siguiente, el club perdería la categoría, y retornaría a la Copa Perú. Pero pareciase que toda la suerte de los caimanes se fue en su estancia en primera división, pues los reptiles aquí también perderían la categoría, y retomarían a su liga de origen donde se encuentran hoy en día. Deportivo Los Espartanos Por otro lado, los 300 peruchos lograron el ascenso en 1985, tras disfrutar diversos play-offs. Sin embargo, al igual que el José Galvez, estos decidieron contratar a una estrella, y de esta forma sacaron del retiro al Cholito Sotil. Pero a pesar de contar con el ex 10 de los blaugranas, el equipo no logró hacer una buena temporada, y rápidamente perderían la categoría, regresando a su liga de origen. Pacífico Fútbol Club El primo lejano del Bois debutaría en la primera fecha, venciendo por 1-0 al Juan Aurich, con el gol de Cristian Guevara. También logró ser el último equipo en perder el invicto, que en el transcurso de la primera etapa del campeonato del club, hizo una campaña irregular, finalizando en la casilla 13. En la segunda etapa del campeonato descentralizado, le tocó integrar la liguilla A, haciendo una pésima campaña, y finalizando último de su liguilla, lo que lo condenaba al descenso, pero no sin antes dejarnos un blooper más del Cóndor Mendoza. Esta es la última del partido, la tiene David Díaz, busca Pacífico Centro, ¡cuidado! ¡Andrés! ¡Andrés no! ¡Andrés por qué! ¡Andrés estaba solo! ¡Andrés solo! ¡Chalaca! ¡Chalaca solo! Al haber empatado en puntos con Unión Comercio, ambos clubes se vieron forzados a jugar un partido para salvar la categoría. El encuentro se desarrolló en el Estadio Francisco Mendoza Pizarro de Olmos, donde finalmente venció el cuadro de la Unión Comercio, por el marcador de 1 a 0, haciendo así que el Pacífico jugase el año 2014 en la segunda división del Perú. Al año siguiente, la directiva decidiría retirarse definitivamente del fútbol, retornando a su liga distrital en donde se encuentra hoy en día. San Simón. Ahora, si hablamos de malos, verdaderamente malos, tenemos que hablar de San Simón, equipo que ya en primera no tendría dinero para contratar grandes estrellas, y que se conformarían con Diego Cháverri. Haría su debut frente al Juan Aurich, en el cual perdería, y sería el inicio de una temporada que encadenaría derrota tras derrota, dejando como única alegría aquella victoria a Alianza Lima por la mínima diferencia. Como no era sorpresa para nadie, el club descendió, y en segunda no le iría mejor. El club se terminaría endeudando cada vez más, y la federación lo descendería de manera administrativa, para luego desaparecer y ser refundado en la liga distrital de Magdalena, donde parece aún sigue soñando con volver a primera. ¿Y tú? ¿Recuerdas alguno de estos equipos? ¿Crees que fueron tan malos? Puedes hacérmelo saber en la caja de comentarios, que yo estaré feliz de leerte y sobre todo de responderte. Un saludo para Recuerda que si quieres ser saludado en un próximo video, o si tan solo quieres platicar de fútbol, solo tienes que seguirme en Instagram, que el link estará en la descripción. Y conmigo será, hasta un próximo video.